¿Cómo están? Buenas noches. Aquí estamos desde el San Café, hemos venido. Luego en Pan Man, otro de esos buenos Jaios, siempre, con toda la vida aquí. Vamos a celebrar los éxitos. Y espero que estén todos, ¿sí? A ver si ya se vean los éxitos. ¡Ay, ya vamos a ver la vida! 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 Amorá, la mujer panina, vengan, 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 ven ¡Vamos! 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 ¡Vamos!